Rafael Amaya está irreconocible. El hombre que le diera vida al Señor de los Cielos regresa al mundo actoral después de enfrentar varias recaídas y muchos meses de rehabilitación por adicciones a las drogas y al alcohol, pues llegó un momento en que se perdió de la realidad y se creyó que él era ese personaje peligroso con un chingo de dinero, pero la vida le dio un revés y lo hundió en lo que fue la peor de sus pesadillas. Pero antes de continuar con este video, te invito a que le des like, te suscribas al canal, actives la campanita, nos dejes todos tus comentarios y compartas esta info con quien más confianza tengas. Todo parece indicar que el actor podría regresar al papel que le diera fama mundial. Sí, así como lo están escuchando, Rafael Amaya ya está en pláticas con Telemundo para retomar la serie del Señor de los Cielos y aunque poco a poco ha comenzado a trabajar de nuevo, él quiere, ansía y le encantaría poder ser de nuevo Aurelio Casillas. Dijo que dará lo mejor de sí mismo para darle al público, como siempre, la mejor calidad en su trabajo. También acepta que se equivocó y muy feo, pues sabe que como todo ser humano cometió un error. El suyo fue permitir que la fama y el dinero le quitaran la humildad. Tanto que llegó al grado de ya no poder disfrutar de una reunión sin alcohol y sin drogas. Por último, agradeció ampliamente y de todo corazón a Julio César Chávez, exboxeador y campeón mundial, que le tendió la mano en el momento más difícil para llevarlo a uno de sus centros de rehabilitación, donde de propia mano Chávez estuvo muy pendiente de su recuperación y atendió cada una de sus bajas anímicas. Un último detalle, y es que en una foto que subió a través de sus redes sociales, específicamente en Instagram, se le ven cambios en las facciones, se le ven cambios en el rostro, así es que muchos apostaron porque se hizo algunos arreglitos después de haber superado su adicción. No sé si sea esto realmente cierto, pero la verdad es que no hubo críticas como tal. Al contrario, los comentarios fueron muy buenos, muy alentadores, de mucho apoyo, diciendo que si se arregló, pues qué bueno que haya un cambio en su vida, no solamente en lo físico, sino desde adentro. También celebraron la idea de que pueda regresar a ese gran personaje y de que tenga todas las ganas de seguir adelante. Ojalá esto sea para bien y haya aprendido la lección, porque vaya que lo que le hizo la vida no se le desea a nadie.